Primeramente estamos aquí para decir que nuestro presidente Noel Fernández Maturino es un mentiroso, ya que ellos mismos fueron los que cerraron las instalaciones de la dirección. Ayer tuvieron una rueda de prensa donde se presentaron jóvenes que pertenecen a su grupo de trabajo, donde ellos se hicieron ver como un grupo de trabajo que no pertenece a la sociedad de alumnos, donde aquí hay bastantes pruebas donde podemos decir que el joven que abrió las instalaciones pertenece directamente a la FETED y a la sociedad de alumnos. Aquí se ve el estrecho relación que hay entre ellos dos. Nosotros estamos aquí para hacerle ver a la comunidad estudiantil lo que está pasando. No es justo esto, no es justo esto, porque ellos mismos están haciendo este circo y queremos que den la cara por esto. Bueno, y este circo fue montado para desviar nuestra atención de los estudiantes a lo que realmente es importante, a lo que nosotros, por lo que nace este movimiento, que es exigirle que cumpla con sus compromisos, con la baja de las cuotas de inscripción, cosa que hasta ahorita no ha cumplido. Y aprovecho este medio también para invitar a mis compañeros estudiantes a que los que tengan su hoja verde como esta, donde Noel se comprometa, nos un 50% de descuento durante toda nuestra carrera, sin pedirnos calificaciones, sin pedirnos nada, con lo que nos mintió y votamos por él. El día de mañana a las 12 de la tarde en el Vigorama, nos vamos a estar juntando para ir a exigirle a Noel pacíficamente que cumpla con sus compromisos. Hoy en rueda de prensa Noel Fernández dice que no se subieron las cuotas de inscripción. Bueno, él comenta que los alumnos del primer semestre no son alumnos, se subió la cuota a 100 pesos, eso es un hecho, y dice que así se va a mantener durante toda su carrera, ellos van a pagar 2.350 pesos durante toda su carrera. Sabemos que nosotros no fuimos, tenemos la certeza de decir que ellos fueron, porque no puedo haber manipulado a nadie más eso, más que la misma sociedad de alumnos. ¡Gracias!